¿Qué onda, putos? Ya subí un video ahí Etiquetándome quién jibo la gorra Me prestan una alberca Yo lo necesito ¿Cuánto? Con tobogán Tutorial cómo deslizarte Sin ir a una alberca Pública Bebe agua de culo y agua de sabañón No, no, no vayan para allá Este es un tutorial 100% casero Aquí, casero, aquí en tu barrio Mira, vas a hacer lo siguiente Un idiota como el que está ahí atrás Eso lo vas a poner de pote ¡Topote! Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, pónese de usado porque me voy a deslizar Ah, pero no es deslizarse a los pendejos Debes de cortar con el material Para el desliz Ahí les va, eh Pónese de usado, chavo Porque no voy a te informar de lo que hagan Eres un pendejo Que abonora, vó Eres un pendejo Vigado ¿Querás? ¡Vá!